En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, en ti mi Dios yo pongo mi confianza. Él te libra del lazo del cazador que busca destruirte. Te cubre con sus alas, y será su plumaje tu refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan mil hombres a tu lado, y diez mil a tu diestra, tú permaneces fuera de peligro. Su lealtad te escucha y te protege. Basta que tengas tus ojos abiertos, y verás el castigo del impío. Tú que dices, mi amparo es el Señor, y que haces del Altísimo tu asilo, no podrá la desgracia dominarte, ni la plaga acercarse a tu morada, pues ha dado a sus ángeles la orden de protegerte en todos tus caminos. En sus manos te habrá de sostener, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Andarás sobre víboras y leones, y pisarás cachorros y dragones. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Me llamará, yo le responderé, y estaré con él en la desgracia. Lo salvaré, y lo enalteceré. Lo saciaré de días numerosos, y haré que pueda haber mi salvación. Libera a Jesús a tu pueblo. Libera a Jesús a los hombres enfermos y mujeres. Por el odio, el vicio, la apatía religiosa. Libéranos Jesús de la influencia maligna. Rompe las cadenas. A través de esta oración. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. Y la vida del mundo futuro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Jesús. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Jesús ten piedad de mí. Jesús ten piedad de mí. Jesús sáname. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Por el santo nombre de Jesús, Padre, te pedimos que nos liberes. Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, sana a los enfermos. Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, libera nuestra familia. Libera nuestra casa. Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, liberanos de nuestros enemigos. Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, liberanos, Jesús, de la corrupción y los vicios. Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, liberanos, Jesús, de la desgracia, de la pobreza, de los fracasos, de los accidentes, de las enfermedades. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en la tierra, en el cielo y los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesús, sálvame. Señor, venga a nosotros tu reino. Jesús, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado Padre Santo, Padre Bueno, Padre Misericordioso Por el amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo, y por su dulce nombre Hoy te pedimos que tengas compasión de los enfermos, que liberes a los oprimidos Padre Bueno, muchos hombres y mujeres estamos oprimidos por los vacíos, por el resentimiento, por el recuerdo de una amarga infancia, por el abandono de un padre o de una madre Padre Bueno, por el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, liberanos Muchos hombres y mujeres hemos andado en la corrupción y el pecado, en la brujería, en los horóscopos, en la huija, en el satanismo Libéranos por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble En el cielo, la tierra y los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor Jesús, ten piedad de mí Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, sálvame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, sanóy. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado Al nombre de Jesús, huye el espíritu de la lujuria Al nombre de Jesús, huye el espíritu de la ambición Al nombre de Jesús, huye el espíritu del resentimiento y del odio Al nombre de Jesús, el nombre de Jesús, unifica a las familias, santifica a los hijos Jesús, ten piedad de mí Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado Al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal santo dios santo fuerte santo inmortal santo dios santo fuerte santo inmortal dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti amamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén ave maría purísima sin pecado concebida ave maría purísima sin pecado concebida dios padre y protector mío sáname dios hijo médico hecho hombre sáname dios espíritu santo sanador y santificador sáname santísima trinidad uno y trino sáname jesús nacido en belén de mis heridas en la infancia sáname señor de la falta de cariño y ternura sáname señor de la ausencia de mis padres sáname señor de cualquier maltrato sáname señor de cualquier abuso sáname señor jesús perdido y hallado en el templo de cualquier abandono sáname señor de la falta de un hogar y familia sáname señor de la soledad sufrida sáname señor de la falta de confianza sáname señor jesús camino verdad y vida de toda infidelidad sufrida sáname señor de toda infidelidad cometida sáname señor de toda mentira sáname señor de toda hipocresía sáname señor de toda falta de comprensión en mi matrimonio sáname señor de todo maltrato insulto palabras hirientes en mi matrimonio sáname señor de todo mal causado por la pornografía sáname señor sáname señor sáname señor de todo mal causado a mis hijos sáname señor de todo mal recibido por mis padres sáname señor de cualquier miedo líbrame jesús de las heridas de mi mente líbrame jesús de las heridas en mi corazón líbrame jesús de las heridas en mi cuerpo líbrame jesús de cualquier pensamiento negativo líbrame jesús de la falta de amor a mí mismo líbrame jesús de toda desesperación líbrame jesús de toda soledad líbrame jesús en tus santas llagas escóndeme jesús con tus manos santas acaríciame jesús con tu mirada tierna levántame jesús en tus hombros fuertes llévame jesús con tus brazos siempre abiertos abrázame jesús en tu pecho encendido de amor acógeme jesús jesús hijo de dios ten compasión de mí me presento vulnerable con mis heridas abiertas para que tú las habites no permitas que me separe de ti para que desde tu cercanía y ternura pueda sanar y ser testigo del amor tan grande que me tienes fortalece mi voluntad para perdonar a los que me han herido y dame tu humildad para saber yo también pedir perdón a las personas que han sido heridas por mí madre mía que tu compañía me sostenga en mi caminar hacia el cielo para que desde la cruz junto a ti sin dejar mirar a tu hijo traspasado por mis pecados pueda sanar y vivir la paz que sólo viene del amor de dios amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amén